momento. Yo traje un cuento y también dos poemas breves y también un canto. Quería citar para comenzar este recital, lo que me toca a mí, a Pablo Neruda que decía, por ejemplo, que la risa es el lenguaje del alma. Entonces yo quería relacionarlo a esto con el sentido que tiene el anil, que son los cantos y el nanquit para los abajun y banfis, que también lo son. El anil y el nanquit para mí es la sonrisa, es la risa del alma. Y nosotros, porque nosotros a través de ello podemos, si bien los abajun y los banfis no son poetas, no escriben poesía, expresan todos sus sentimientos, tanto el amor, el desamor, a la vida misma, a través de los cantos y a través del alma. Bien, bueno, primero voy a leer un cuento que escribí a consecuencia de un enfrentamiento que hubo por la política del gobierno que se, digamos, que se provocó a los pueblos indígenas, en especial a los abajun y banfis en este caso. Y el cuento se llama Baguazo, seguramente no voy a ir canto porque fue bastante sonado por la muerte de tanto abajun y banfis que hubo y también de los policías. Y yo escribo en Guampis generalmente, bueno, también soy abajun de parte de mi padre, pero más que estoy cultivando lo que es el idioma bapis. Y el cuento se titulaba Guazo. Voy a leer en Guampis y luego ya la traducción para que también ustedes puedan entender qué es lo que he leído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!